No vamos a ponerle un pelo delante, bueno, no sé, exagerado es que vengas a decir aquí que bien lo hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y los científicos. Yo comprendo, yo comprendo que para el socialismo patrio cuando alguien cumple con su labor a la hora de trabajar sea un esfuerzo supino, pero lo que están haciendo las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado y lo que han hecho los científicos es simplemente trabajar, cosa que el socialismo y el comunismo de hoy en día no estéis acostumbrados o no están acostumbrados, entonces llega a sorprender que la Guardia Civil haga lo que tiene que hacer, los policías hagan lo que tienen que hacer, los médicos hagan lo que tienen que hacer, claro, en un mundo normal es lo que hacen. Pero bueno, no me interrumpas, ahora nos interrumpimos un rato, que sí, que Superman ha cogido y ha dicho que dejo la ONU, que yo voy allí, que dejo la ONU, que soy Superman, literalmente, dejo de ir a la ONU por venir aquí. Pero bueno, eso, mira, a mí Superman, como me parece un ser zafio, y desde luego que nos está llevando a la ruina, no tengo nada más que decirle, pero a Reyes Maroto, una última cosa, a Reyes Maroto, por si te llega, cuidado, yo comprendo que te guste mucho el turismo, pero no te hagas un palo mares, que es que en la lava no se puede uno bañar, a ver si te vas a meter y la vas a liar. Y por último, que ya, porque ya no sé cómo tomarme todo esto, que pongan inmigrantes en hoteles de cuatro estrellas y los nuestros estén tirados en polideportivos, el socialismo no tiene vergüenza, este gobierno no tiene vergüenza, el gobierno de las islas no tiene vergüenza. Perdona, con mis impuestos lo primero que quiero que hagan es que cuiden bien a los españoles, lo siento, y si esto te suena racista, te suena fascista, o suena lo que sea, pues mira, pues lo seré. Perdóname, perdóname, es que quiero, fíjate, no quiero que los traten mejor, quiero que los traten igual. Tú sabes lo que decía José Mota, igualamelo.